El año 2016 estuvo marcado por muchos cambios políticos y económicos en la región de las Américas. La victoria electoral de la derecha en Argentina, el golpe parlamentario en Brasil, la profundización de la crisis política y social de Venezuela y la elección de Donald Trump en Estados Unidos son algunos ejemplos de las dificultades y riesgos que enfrenta la región. Frente a este escenario, la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, realizó diversas actividades en cada uno de sus ejes. Desarrollo Sustentable, que tiene como objetivo la construcción de un modelo alternativo de desarrollo sustentable en los niveles económico, social, ambiental y político. Trabajo decente y libertad sindical, que procura su efectivo reconocimiento como derechos fundamentales. Organización Sindical y Autorreforma, que busca reforzar acciones para la democratización, transformación, crecimiento y empoderamiento del sindicalismo. Paz, democracia y derechos humanos, cuyo objetivo es construir sociedades democráticas y participativas. Y, finalmente, el fortalecimiento institucional, que pretende fortalecer la propia estructura de la CSA. En este marco, durante 2016, fueron realizadas actividades en un total de 21 países, tanto de las Américas como de otras regiones del mundo. Con eso, la CSA profundizó su incidencia en todos los ámbitos. Realizamos un total de 137 actividades, que envolvieron cerca de 14.000 participantes, de los cuales un 55% fueron mujeres. Realizada en Sao Paulo, entre los días 26 y 29 de abril del 2016, el tercer congreso de la CSA implicó una gran concentración de esfuerzos. En este espacio, fue posible evaluar los resultados del periodo 2012-2016, aprobar cambios estructurales, priorizando la equidad de género y definición de reformas estatutarias y resoluciones, que orientarán el trabajo de la CSA en los próximos cuatro años. Iniciada en 2014, la estrategia de implementación de la PLADA continuó durante 2016, a través de la divulgación hacia los gobiernos y organismos internacionales, además del empoderamiento de las afiliadas acerca del contenido de la plataforma, a través de procesos formativos que contaron con el apoyo de la CEPAL. En 2015, la CSA participó del Encuentro Hemisférico Derrota del Alca, 10 años después, realizado en Cuba. Como resultado de este encuentro, la CSA y los principales movimientos sociales y políticos de la región lanzaron en julio de 2016 la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que tiene como principal objetivo la articulación e integración continental entre los pueblos. Hasta el día 4 de noviembre, fueron realizadas 103 actividades en 21 países, y este número fue posible gracias a una gran movilización de la jornada con las luchas nacionales y regionales. ¡4 de noviembre y un paso atrás! A pesar del difícil contexto durante el año de 2016, la CSA estuvo presente como interlocutor sindical americano, y diversos foros y cumbres regionales y subregionales, como por ejemplo las que fueron organizadas por la OEA, Organización de Estados Americanos. A pesar del resultado negativo del plebiscito, el acto sindical de la campaña por el SII a los Acuerdos de Paz en Colombia fue un evento de destaque. El acto contó con la presencia de cerca de 5.000 personas y fue organizado por las centrales sindicales colombianas con el apoyo de la CSA y CSI. Además, tuvimos avances en seguimiento a la campaña continental sobre libertad sindical en cuanto a la participación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A través de audiencias temáticas, se denunció el recrudecimiento de la persecución antisindical en Paraguay y el uso generalizado de los contratos de protección patronal en México. El Comité de la Mujer Trabajadora de las Américas celebró su primera reunión después del Congreso en Guatemala, los días 3 y 4 de septiembre, donde definió su plan de trabajo para los próximos cuatro años. A los compañeros y compañeras del Movimiento Sindical de las Américas y del Mundo y a las personas simpatizantes, queremos agradecer por todo su apoyo el año pasado y hasta ahora a la Confederación Sindical de las Américas. En un año 2016 particularmente difícil por los retrocesos democráticos muy importantes ocurridos en este continente y que están ocurriendo en el mundo entero, nosotros seguimos peleando por una alternativa al modelo que nos han impuesto a través de la Plataforma de Desarrollo de las Américas, a través de la Jornada Continental contra el Neoliberalismo y la Profundización de la Democracia, a través de otras plataformas como la Plataforma de Seguridad Social, a través de otros documentos y otras ponencias que estamos haciendo en el mundo para crear, juntamente con un movimiento sindical autorreformado, más fuerte, con más miembros, menos fragmentado, un nuevo orden mundial en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil aliadas, que tienen los mismos sueños y las mismas aspiraciones que los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias por vuestro apoyo.